Malas costumbres. Dejar la medicación antes de tiempo. ¡Ya estoy bien! Decimos con frecuencia. Y así aplicamos a nuestras vidas un mal autocontrol en el uso de remedios. ¡Error! No es ahí donde tenemos que recortar. ¡Nunca! Especialmente con los antibióticos, que son administrados exactamente según la cantidad de días que el doctor nos recete. Si dejamos de tomar el medicamento cuando desaparecen los síntomas, es posible que la bacteria siga viva, aunque debilitada. Y si no cumplimos con el tratamiento hasta el final, le damos la oportunidad de recuperarse y aparecer de nuevo con muchos más recursos frente a los antibióticos. Muchas enfermedades de repetición son el resultado de no haber seguido con lo recetado por el médico, lo que posibilita a las bacterias ser más resistentes. Mantener los tratamientos es muy importante. Si vos tenés una enfermedad crónica como hipertensión arterial, diabetes o colesterol alto, no abandones la medicación sin consultarle a tu médico.